Saludos amigos de Tuzos TV y redes sociales del equipo Pachuca desde la Universidad del Fútbol. Los Tuzos siguen preparándose para encarar la jornada 13 ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. En conferencia de prensa hablaron dos jugadores. Escuchemos primero las palabras de José Joaquín Martínez, el Shaggy. Tuvimos por ahí la sensación de que dejamos ir dos puntos porque era un hombre menos. Pero bueno, hay que aprender, hay que trabajar para no cometer pequeños errores. Un partido complicado por el calor, pero bueno, al final de cuentas es para los dos equipos. El clima no nada más es para uno, es para los dos y bueno, hay que trabajar sobre eso. Un partido complicado, difícil, hay que ser muy inteligentes para no recibir gol y estar concentrados arriba para crear las opciones necesarias para ganar. Es un equipo bastante interesante, tiene jugadores importantes donde si te descuidas en cualquier sector te pueden hacer diferencia. Entonces, me repito, hay que estar concentrados todo el partido. También habló Oscar del Conejo Pérez sobre el rival, los Tigres. No nos salimos contentos, yo por lo menos no salí contento porque el equipo que tenemos no es para estar pasando tantos apuros. Ellos tenían 10 hombres y por ahí nos, es un equipo que nos va bien, que ha venido de menos a más y nos metió en problemas. Entonces, nosotros tenemos que retomar lo que veníamos haciendo, retomar ese juego de conjunto. Yo hablaba de ello, que a veces hacemos jugadas aisladas que no siempre ganas. Entonces, yo creo que el trabajo en equipo es lo más importante y la fortaleza de Pachuca. Tenemos que pensar que estamos cerca de la calificación y que tenemos que ganar el siguiente partido para quizás ya asegurar un poquito ese pase. Entonces, viene un partido difícil, un partido interesante contra un equipo que está muy bien dirigido, que maneja muy bien la pelota, que tiene gente en lo individual muy peligrosa. Entonces, tenemos que hacer conciencia, prepararnos muy bien y buscar sumar. En nosotros está el manejar el partido y ponerle mucho ritmo, mucha intensidad y buscar el alto rival. Yo creo que va a ser fundamental atacarlos y tratar de ganar. Recuerden seguir al pendiente de toda la información del Club Hidalguense a través de las redes oficiales Club Pachuca Tuzos en Facebook y Tuzos en Twitter. Desde la Universidad del Fútbol, en la Cámara Gabriel Ramírez, se despide Daniel Garnic.